Como alumno polivirtual, puedes inscribirte a alguno de los centros de lenguas con los que cuenta el Instituto Politécnico Nacional, los cuales ofertan idiomas como inglés, japonés, francés, italiano, portugués, alemán, ruso, chino-mandarín, español y náhuatl. Los centros de lenguas cuentan con certificaciones con validez oficial e internacional, con los cuales podrás comprobar el nivel de dominio que tienes en el idioma. Podrás certificarte en idiomas como inglés, francés, italiano y español. Tienes la opción de realizar exámenes de dominio del idioma que te servirán en diferentes etapas durante tu trayectoria académica y profesional, siendo evaluaciones más específicas como el de guía de turistas. Para más información, te invitamos a visitar la siguiente página.